En el 2023 fortalecimos nuestra estrategia en línea con los nuevos retos del negocio. Redefinimos nuestra misión, visión, pilares estratégicos y doble materialidad, priorizando 10 asuntos en las dimensiones ambiental, social y de gobierno. Lanzamos nuestro propósito de marca, creamos progreso consciente con toda Colombia. Al cierre de 2023, nuestros activos consolidados ascendieron a 301.2 billones de pesos y nuestra cartera bruta a 185.8 billones de pesos. A la misma fecha, nuestros depósitos fueron 182 billones de pesos. Alcanzamos una utilidad neta atribuible de 739.000 millones de pesos a nivel consolidado. Generamos más de 74.000 empleos y aportamos impuestos por 2.3 billones de pesos. Nuestros bancos atienden conjuntamente a 15.4 millones de clientes. Nuestra cartera bruta aumentó su participación de mercado en 62 puntos básicos, alcanzando un total de 23.9%. En cartera comercial subimos a 26.5%, ganando 85 puntos básicos. Somos líderes en cartera de consumo, con una participación de 26.4%, aumentando 101 puntos básicos. Porvenir es líder en activos bajo administración y del sistema privado de pensiones en Colombia, alcanzando 17.1 millones de afiliados en 2023. Corfi colombiana es líder en los sectores que atiende. En energía y gas, cubre el 40% del mercado de distribución de gas y transporta el 56% del volumen de gas natural. Es el principal inversionista en infraestructura vial en Colombia. En turismo, gestiona la cadena hotelera más grande de Colombia. En agroindustria, impulsa la transformación del campo colombiano, mediante la implementación de proyectos productivos sostenibles. Junto a las entidades, seguimos las recomendaciones TCFD para la identificación y divulgación de riesgos asociados al cambio climático. Fiduciaria de Occidente y Corfi colombiana, al igual que Banco de Bogotá, son carbono neutral. Nuestras entidades sembraron cerca de 300.000 árboles. Corfi colombiana protegió más de 1.051 especies de fauna y flora y cerca de 3.057 hectáreas de ecosistemas naturales. Porvenir midió las emisiones financiadas para el 36.8% de sus activos bajo administración. Seguimos adheridos a Pacto Global y junto a nuestros bancos continuamos siendo parte de la iniciativa financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Acompañamos a tres de nuestros bancos en la implementación del sistema de administración de riesgos ambientales y sociales. Banco de Bogotá, por su lado en el 2023, analizó 402 clientes bajo la metodología SARS, por 31 billones de pesos con un aumento del 11% respecto del año anterior. Continuamos fortaleciendo nuestras prácticas de continuidad de negocio, agregando valor en las estrategias de recuperación y restauración, incrementando así los niveles de resiliencia operacional de cada una de estas. En el 2023 no se materializaron incidentes de alto impacto, como resultado de la implementación de las buenas prácticas y los controles en gestión de riesgo, de seguridad de la información y ciberseguridad. Lanzamos Misión La Guajira en conjunto con Presidencia de la República, para brindar soluciones estructurales y sostenibles para el abastecimiento de agua, energía y seguridad alimentaria de este departamento. El CETIC atendió a más de 7.488 pacientes. Junto a las entidades, mantuvimos la certificación Friendly Beasts. Banco de Bogotá mantuvo el sello plata de equipares y recibió la certificación como empresa familiarmente responsable. Por venir impactó a más de 360.000 personas con sus programas de educación financiera. Promoviendo la inclusión financiera, Banco Popular colocó 25.113 cuentas adultos mayores. Y Banco de Bogotá desarrolló su producto Econocuente. Recibimos la certificación por parte de Great Place to Work. El 51.85% de las nuevas contrataciones fueron mujeres. Banco de Occidente fue reconocido en el ranking Great Place to Work como el mejor lugar para trabajar en Colombia. Y ocupó el séptimo lugar como el mejor lugar para trabajar para las mujeres. DALLE creció 231% en clientes y 182% en transacciones monetarias exitosas respecto al 2022. ADL alcanzó un índice de digitalización del 90% para productos de las entidades, apalancado de sus herramientas Augusta y Matilde Arts. Con Experiencia Zaval, cumplimos 10 años apoyando, facilitando y democratizando la cultura en el país. Hemos participado en 280 eventos y vendido más de un millón de boletas. Fuimos nominados como marca del año en el top 10 de la revista P&M. Todas estas acciones nos permitieron lograr una calificación de 49 puntos en el índice Dow Jones de Sostenibilidad, mantener la calificación W en el MSCI y obtener el reconocimiento IR por séptimo año consecutivo. Sabemos que estamos en el camino correcto creando progreso consciente con toda Colombia. Y hoy, al igual que hace más de 50 años, nos enorgullece decir Grupo Bawai, así que nos brujo con toda Colombia.